¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Y salimos a la calle a preguntarle a la gente de esta ex participante, Furia. ¿Qué opina la gente? Vamos a ver qué opinan. Sí, mirá los Minion acá. ¿Qué opinan de Furia, de gran hermano? Uy, ¿qué opinamos de Furia? A ver, Minion. ¿No le gusta? No, ¿y vos? A mí no miro gran hermano, así que no le gusta. Dale, dale, dale. A los Minion no le gustan. Capo, ¿qué opinás de Furia, de gran hermano, la ex participante? No, no veo gran hermano. No, mirá gran hermano. Bueno, este sin editar, este sin editar, pausa con las rayitas así, mirá. Pausa, pausa, pausa. Bueno, les muestro esto que me caracterizo por más de 5.500 vídeos. No hay uno solo editado, esto lo aclaro siempre. Vamos a ver qué opinan los Minion, me gustó. Señora, ¿qué opinan de Furia, de gran hermano, esta ex participante? No sé nada, porque no me interesa. ¿No la conoces, Furia? No, la veo en la televisión en el pedacito. Gracias. Dale que seguimos. Bueno, a ver acá. Chicos, ¿qué opinan de Furia? Inauguro, felicitas. ¿Le gusta Furia o no le gusta Furia, de gran la ex? Furia, me encantó el show que hizo en el programa, pero después afuera de la casa, raro. Ay, raro. ¿Vos? Veo, vi poco, vi poco, lo más que nada por Twitter y la banqueo hasta después de lo demás. Ay, qué falta humildad, digo. ¿Qué? ¿Por qué? A lo primero la bancaste, después no. Vengan a Milanga, Avenida Corrientes, no te vio. Dale, ahora. Gracias, dale. Dale, que seguimos, dale. ¿Qué pasó? Chicos, ¿qué opinan de la ex participante de Gran Hermano, Furia? ¿Tu opinión? No conozco, disculpa. No la conocen. Bueno, gracias. Che, esto pasa porque es sin editar. Dale, a ver acá, vení, vení, vení. Acá, ¿qué son? ¿Qué movi... Hola, hola. ¿Qué movimiento? Los veo todos. Che, me da miedo este señor, eh. El Capitán Garmin. Bueno, pará, el Capitán Garmin, mirá. Che, bueno, ¿cómo se llama la obra? La bancamos, ¿cómo se llama la obra? Peter Parr, en la tierra de Nunca Jamás, en el Teatro Multiescena. En el Multiescena, en el Multiescena fuimos con Vanessa Joe, ¿te acordás? Que nos invitaron ahí a hablar. Bueno, todo bien. Lo que esperamos, dos por uno todos los días. Bueno, che, ¿qué opinan de Furia? A ver, la opinión de Furia es participante de Gran Hermano. ¿Qué es Gran Hermano? Nosotros somos de Nunca Jamás. No, no, te la recomiendo, Nunca Jamás. ¿Qué opinas de Furia? ¿Cómo la ven? En Nunca Jamás no existe Furia. Es la que tiene él. Bueno, dale, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Dale, 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 dale. Este salió así. A ver acá, vení, vení, vení. Che, ¿qué opinás de Furia, la ex-participante? No, no habla la gente. Dios mío, no sé qué está pasando. ¿Vos qué opinás de Furia, de Gran Hermano? Está re pirada la mina. ¿Está re pirada? La ves mal, ¿no? La veo mal, mal. La ves pirada. ¿Y vos? La ven pirada. Gracias, gracias, chicas. Pausa, pausa, pausa. Dale, dale, dale. La ven pirada, dijeron ahí. Dale, vamos a seguir acá. Dale, dale, dale. Señora, ¿miraba a Gran Hermano? No. ¿Sabe quién es Furia? La vi por ahí, pero no me interesa. ¿Qué opina de esa chica Furia? No te puedo decir por qué. ¿No le interesa? No. Bueno, gracias. Dale, dale, dale. ¿Qué pasó con Furia? Che, déjenle los comentarios. Señora, ¿miraba a Gran Hermano? No. ¿No? ¿Sabías que el presidente va a entrar a Gran Hermano? No. ¿Cómo lo ve? No. ¿No lo ve? ¿La da? Es que seguimos. Bueno, seguimos acá. Hola, buen día. Les hago una preguntita. ¿Miraba a Gran Hermano? La pregunta es, ¿qué opinan de Furia? La ex participante. ¿Les gustaba la banca, no la banca? ¿La quieren? ¿Les cae bien? Nunca miré a Gran Hermano. Mirá. ¿De dónde son? De Mendoza. De Mendoza. Bueno, saludo a Mendoza. ¿Alguien miró Furia, de Gran Hermano? No. No. ¿No les gusta Gran Hermano? No. Dale, dale. Gracias, chicos. Bueno, saludo a Mendoza. Los enfocamos acá. Todo Mendoza. La tierra del vino, ¿no? Sí. Che, San Juan, ¿no? ¿Hay vino también en San Juan? Sí, muy buena vida de San Juan. Los dos. Bueno, saludo a los dos. Saludo a Mendoza. Dale. Programas les gustan. Mirar qué programa en televisión. ¿Qué miran más? ¿Lo que es Internet o TV? No, Internet. Internet. ¿Qué miran en Internet? Chouse. ¿Eh? Chouse. ¿Perdón, perdón? Chouse. Chouse. Las cosas de Dios son lindas. Dale. Gracias, gracias. Gracias, gente. Las cosas de Dios son lindas. Che, dale que seguimos. Dale, 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 dale. Pausa. Bueno, parece que no tiene contrato con Telefe Furia. Rescindieron el contrato. Así que no sé. Vamos a seguir preguntando acá. Sí. Vení, vení acá. Abre. Chica, ¿qué opinan de Furia? No veo eso. No, no, no veo. No veo, dijo. Dale que seguimos acá. Dale, dale. Pausa. Bueno, en un día lindo, ¿eh? En un día lindo, en un día de invierno, pero soleado, lindo, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Mirás Gran Hermano? ¿Mirabas Gran Hermano? Sí. Bueno, ¿qué opinás de Furia? ¿La ex participante? Una ridícula. Una ridícula. Bueno, explárate un poco más, porque... Vale, vale tu opinión. No voy a editar. Que se ubique en su edad. Que se ubique en su edad. Por lo tanto decía que era un personaje y salió de la casa y es lo mismo. Una loca. Gracias, gracias. Bueno, ¿viste la opinión de la chica? Que se ubique en una loca. Me encantó. Dale, dale. Acá lo que pasa, todo esto pasa. Lo reitero, no editamos. Acá yo no saco lo feo. Yo me caracterizo por no editar. Hola, chicos. ¿Qué opinan de Furia? La ex participante de Gran Hermano. No vi Gran Hermano, perdón. ¿No mirás vos? No, no lo miré. ¿Ustedes? Yo la quiero. ¿La querés la bancada? Bueno, ¿y vos? Yo lo miro. No mirás. Gracias, chicos. Bueno, ella, la chica, dijo la banca. Él ya la quiere, dijo. Dale que seguimos acá. Un par de personas más le preguntamos y vamos a ver cómo sigue esto. Serio. Señor, ¿qué opina de Gran Hermano? No tengo idea. No tiene idea, dice. Bueno, gracias, gracias. Seguimos acá en la tarde. No tengo idea. Dale. Señora, mira a Gran Hermano. No, está por pedida. Pero ahora dicen que los políticos van a ir a Gran Hermano, señora. ¿Cómo lo ve a Milley en Gran Hermano? Divino, divino. Divino. Dale, dale que seguimos. Chico, ¿qué opinan? Que Susana Jiménez va a ir a Gran Hermano. ¿Cómo la ves con Mirta Legrán? ¿Te gustaría? No, creo que no. ¿No te gustaría? Bueno, gracias. Chicos, Mirta Legrán a Gran Hermano. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? No, no la veo. No la ven. Bueno, gracias. Gracias. Seguimos acá. Bueno, esto es así. Señor, ¿le gustaría ir a Gran Hermano? No la dejé entrar acá. ¿Eh? No la dejé entrar porque siempre habló pavada del pague. ¿Quién? ¿Mirta Legrán o Susana? No, Susana. Y va a ir a Gran Hermano, dicen. Bueno, dale. No sé ni qué digo. Dale, 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 dale. Va a ponerte acá. Vení, vení. Señor, discúlpeme. ¿Qué opinan? Que Ricky Martin quiere ir a Gran Hermano. Gracias. Gracias. Bueno, están ocupados. Dale. Chico, Susana Jiménez en Gran Hermano. ¿Cómo la ven? Uh, la veo explosiva. Explosiva. Dale, dale, dale que seguimos acá, eh. Seguimos acá en Avenida Corriente. Te hago una preguntita. ¿Qué opinás de Furia de Gran Hermano, la ex participante? Eh, yo la re banco. Está re loca, la amo. ¿Está re loca? ¿Cómo se llama la hora? El chivo viene, dale. Esta es una obra que se llama El Cazo Riva. El Cazo Riva. El Amor y la Mentira. Las dos de la tarde en el teatro multiescente. Dale, ¿la escuchaste? Totalmente vivo. Totalmente vivo. No, no, estamos grabando. Che, ¿qué opinás de Furia, la ex participante? ¿La habrás visto? Es un quilombo. Es un quilombo hermoso, no hermoso. Ya depende del ojo de cada quien. Pero, nada. Nosotros la bancamos. La bancamos, sí. La locura siempre se va a bancar. La locura siempre. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, seguimos acá en la tarde de... Bueno, son las 13 horas, más o menos. Y la gente está acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Te gusta Gran Hermano? No, la verdad que no. ¿Vos te parecés al de Bill Maapal no el vampiro, no? Sí, ¿te gusta el rock and roll? Yo soy Marce, tu nombre. ¿Te gusta el rock and roll? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Heavy metal, ¿no? Hard rock. Hard rock. White Knight. Qué buena banda. The Cult. The Cult. Canza Roses. Canza Roses me gusta. Me gusta The Depart también. Ah, The Depart. Buena banda. Buena banda. ¿Y tocás algún instrumento? ¿Tenés pinta de que...? Guitarra. ¿Y estás en alguna banda? Sí. ¿Qué banda, loco? Dale, pásalo. Se llama Donna Shackle. ¿De dónde salió? Estamos en YouTube, mi canal. Ah, ¿cómo es tu canal? El Marce Show. Ahora te digo bien y después te vas a ver. Che, ¿y cuándo tocan, en dónde? Mirá, en este momento estamos grabando y, bueno, vamos a tocarnos falta batero y bajista. Ah, están formando la... ¿Y quién es la voz? La voz es Brenda Stegui. Bueno, bien. Una cantante de mi pareja. Qué lindo. Bueno. Ahí estamos. Éxito, chicos. Bueno, la banda se llama... Escuchala. Donna Shackle. Donna Shackle. Lo dije bien. Dale suerte. Gracias. Bueno, seguimos acá preguntándole a la gente cómo está en este día. Seguimos acá para averiguar, para preguntarle a la gente cómo anda y cómo está, ¿no es cierto? Dónde va, dónde viene. Dale que seguimos. Dale. Seguimos acá. ¿Qué tal, señora? Somos de Masterchef. Lo mira, Masterchef. Yo soy cocinero, el último. ¿De dónde son? San Pablo. San Pablo. Yo gané. ¿Cómo hace la ensalada mixta, señora? ¿Salada mixta? Sí, ensalada mixta. ¿Sabes? Que lleva lechuguinha, tomatinho y... Salada mixta. Son varios tipos de folhas. ¿De qué dijo? De folhas de verduras. No, de folhas. Alface, rúcula. Ahí va un poquito de cenoura raladinha. El brasileño le pone a la ensalada banana, ¿no? A la comida... No, abacate, abocato. Abocato. ¿Qué es abocado? Abacate. Abacate. Abacate como pescado, ¿no? Sí, sí. Ah, lleva una bananita. Y unos porotos negros también, ¿no? No. No, entonces me equivoqué de país. Bueno, obrigado, eh. Gracias. Seguimos acá, eh. Señor, discúlpeme. ¿Miran, gran hermano? No. No, porque va a entrar Momo. ¿Lo van a mirar? No, no. Gracias, gracias. A ver acá. Miran, gran hermano. Rosguare va a entrar. ¿Qué opinas de Rosguare, señora? Dale, seguimos acá. Dale. Dale que seguimos acá. Te quiero mostrar todo. Dale, dale, dale. Dale. Pausa, chicos. Capo, Abel Pinto es a gran hermano. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Bien ahí, eh, bien. ¿Cómo canta Abel Pinto, boludo? Tremendo. Acá, chicos, miran, gran hermano. Gran hermano, miran. ¿De qué país son? Así mando, de país. Ecuador. Un saludo, Ecuador. Bien ahí, ¿no? ¿Cuántos se quedan en Argentina? ¿Cuánto tiempo en Argentina? Diez días. Diez días. Bueno, suerte, saludo a Ecuador, eh. Mucho calor, hay playas lindas en Ecuador, ¿no? La comida típica de Ecuador. No conozco Ecuador. ¿Cuál es la comida típica de Ecuador? Acá el asado, la empanada, la pizza, ¿viste? ¿Qué sería? El cebollado. El cebollado. El cebollado, el cebollado. Cebollado. ¿Qué lleva el cebollado ecuatoriano? A ver, ¿qué lleva? Pescado, yuca. Mirá vos. ¿Qué es yuca, señora? Como la papa. Bueno, saludo a Ecuador. Lleva huevo también, ¿no? Bueno, acá. Gracias. Saludo a Ecuador. ¿De qué país? Buenas tardes, señor. ¿De qué país son? ¿De qué país son? De Estados Unidos. Ah, ¿todos? No sé. No, nosotros no son marcas. De Estados Unidos. ¿Cuál es la comida típica de Estados Unidos? ¿Cuál es la comida típica de Estados Unidos? ¿Cuál es la comida típica de los Estados Unidos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la comida típica de los Estados Unidos? ¿El pancho? ¿Hot dog? No, hot dog y hamburgas. Ah, bueno, bueno, hot dog no. ¿Por qué sé lo? Mi, mi, vegetariano. Sin carne, sin sangre. Ah, sin sangre. ¿Qué te pareces a Terminator con esos anteojos? Terminator. Decime, a ver, hasta la vista, baby. Decilo. Pasado, sí. No, no, vos decís, barada. Decís, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby.